Tenemos importante información de los exteriores con nuestro compañero Charlie Pisa, quien se encuentra en la entrada de la 8 con importante información acerca de un operativo de la Policía Nacional. Charlie, buenos días. Buenos días compañeros, así es, es la policía con la ATM que se ha desplegado en este sector del noroeste de Guayaquil, en la vía perimetral, en una de las arterias principales, a eso que lo consideran también como el nuevo Guayaquil, donde están realizando controles a ciudadanos que se movilizan en motocicletas, algunos sin placas, otros sin matrícula, también hay ciudadanos que no han portado casco y están sancionando. Ya en la plataforma que está al fondo, como pueden observar ahí, algunas motocicletas que van a ser trasladadas en pocos minutos al centro de retención vehicular de la ATM. Por otro lado también están los conductores, los propietarios indictados, decían que solo venían a los carreros a retirar dinero, a dejar a los hijos a clases y se han quedado sin su vehículo para transportarse. Pero, como sí, son tres motocicletas las que se encuentran en la plataforma. Mientras, acá ya viene la número cuatro, ya, a ver, van a revisar otra, vamos a verificar brevemente, porque son algunos los motivos por los que están tratando de detener los vehículos livianos. Por ejemplo, aquí están verificando también, aparte de la documentación, si están en regla, la matrícula de licencias, si es que los propietarios tienen o no algún registro policial, alguna boleta de captura vigente, o si estas motocicletas han sido vinculadas a algún hecho delictivo. Por ejemplo, el ciudadano ya está sacando su cédula, también la licencia, mientras que del lado de acá, por parte de la ATM, está solicitando también documentos, pese a que no hay casco. Caballero, buenos días. ¿Por qué el motivo? ¿Su casco también? Si yo vivo aquí atrás nomás. Aquí atrás nomás. ¿No cuadra? Sí, aquí puede dejarlo al colegio nomás. ¿Van a emitir una multa? No, si vivo aquí atrás nomás. Salí, puede dejarlo al colegio nomás y ya. Igual hay que cumplir con la ley. Pero si vivo aquí atrás, ¿cómo va a ser? Ella se lleva el casco, por eso se lo llevó a ella. Bueno, la ley está circulando también. ¿Cuál hay que utilizar? Bueno, ya están emitiendo la respectiva citación en este momento. Y es el trabajo que realiza la ATM en ese instante. Por ejemplo, del lado de acá vamos a ver si conversamos. Ahí están de este lado los conductores. Solo viendo de lejos cómo están subiendo. En este instante la cuarta motocicleta a la plataforma. Algunos no han realizado la respectiva matriculación del vehículo. Y se han descuidado en cuanto a realizar este trámite indispensable. Por ese motivo también están tratando de buscar llegar hasta este sitio. A ver, vamos a contarlas. Sí, así es. Son cuatro motocicletas que serán trasladadas en pocos minutos hasta el centro de retención vehicular de la ATM ubicada en la vía La Costa, cerca del peaje. Donde deben realizar el respectivo trámite. También poner sus documentos en regla y estar todo el día para poder retirarlas. Por ahora no hay personas detenidas en este operativo que se está ejecutando en el noroeste de Guayaquil. Pero asimismo hay otros puntos donde se están desplegando con este tipo de controles. Esta específicamente es la famosa entrada de la 8. donde está también intervenida. Aquí al ciudadano le han emitido una citación. Caballero, buenos días. Gracias, gracias. Bueno, está molesto porque le han emitido alguna citación. Buenos días, caballero. Al ciudadano, ¿por qué le emitieron la citación? Por las normas técnicas. No tenía espejos la moto y así mismo no poseía licencia de conducir. Se hizo la respectiva retención de la moto correspondiente. Eso es lo que aquí se ha visto con mayor frecuencia. Bueno, el ciudadano, como escucharon, no tiene el retrovisor y de aquí también se puede observar. No tienen algunos implementos básicos. Lo que piden en la revisión es tener los equipos, accesorios necesarios y aquí no están cumpliendo con ese tipo de requisitos en cuanto a las motocicletas que circulan por este sector. La vía perimetral en la entrada de la 8, donde están realizando este operativo. Cuando son las 8 de la mañana con 7 minutos, compañeros, ustedes tienen más información de este estudio.